¿Cómo están? Tu carta es la carta del mago que dice que tenés todas las herramientas para hacer lo que vos necesitas y lo que vos querés. Realmente podés hacer lo que necesitas. O sea que si vos pones hoy todo el entusiasmo, las cosas van a salir como vos estás buscando. ¿Qué pasa con Tauro? Es un momento que tiene que ver con el hogar, con la familia, con tu espacio, con tu metro cuadrado. Como yo siempre te digo, ese metro cuadrado que te acompaña en todos los lugares. También personal, ¿no? El metro cuadrado tiene que ver también en las relaciones. Cuando vamos a otro lugar que no es territorio, no es nuestro territorio, pero sí saber poner límites. Tu carta es la emperatriz, divina carta Tauro hoy, con una lunación que es favorable y una carta que es maravillosa porque está hablando de una situación súper seductora, creativa, vincular con algo de estética y belleza. Linda carta el día de hoy. ¿Qué pasa con Géminis? Una lunación que te invita a planificar un viaje corto, de repente irte el fin de semana por ahí. O vender, comunicar, estarte atento hoy a las comunicaciones. Si tenés que dar un examen, es un buen día hoy para dar un examen. Y tu carta es la reina de oros que está hablando que la platita está creciendo, ¿no? Es como una alcancía rebosante la reina de oros. Siempre está hablando de logros económicos. O sea que es un buen momento para mover la economía. ¿Qué pasa con Cáncer? El momento tiene que ver con la economía, con la plata. Esta lunación afecta directamente tu economía, entonces estate muy atento a eso. Y tu carta es la carta de la muerte, que está hablando de un cambio. Siempre les digo que cuando la carta de la muerte se junta a la lunación de la plata, hay una entrada extra, inesperada de dinero. Inesperada no es el aguinaldo. O sea que no pienses, ah, sí, que viva el aguinaldo. No, no es el aguinaldo. Es una plata extra, otra. ¿Qué pasa con Leo? La luna te visita y te da la posibilidad de comenzar. Ya dentro de unas horas la luna cambia y afecta diferente. Pero hoy la luna está en tu signo y tenés que aprovecharla. Tu carta es el 2 de espadas, muchas indecisiones, Leo, para tener la luna en tu casa. Eso quiere decir que vas a sentirte muy incómodo si realmente no decidís qué hacer. Entonces cuanto antes decidas qué hacer, mejor porque salís de esa incertidumbre. ¿Qué pasa con Virgo? Una lunación de alguna manera que no te es favorable, pero ya mañana la luna está en tu casa, por lo tanto te vas a sentir muy cómodo. Y tu carta es el rey de copas que habla del placer, del sentimiento, las emociones. Todo estable, todo está como tiene que estar. Entonces realmente sentite bien. ¿Qué pasa con Libra el día de hoy? Vas a estar en un momento donde los amigos son muy importantes. ¿Por qué? Porque empiezan a darte soluciones. La solución es para tu trabajo, la solución es para tu pareja. Pero sin duda las soluciones llegan a través de lo social. Entonces si te quedás como un bichito en tu casa, no va a haber soluciones hoy. Tu carta es el 10 de copas, va a haber una gran celebración, vas a estar contento por algo. Y realmente esta alegría es muy grande, no puede haber ninguna cosa que esté mal si vos estás tan contento. Entonces disfrutad del momento. ¿Qué pasa con Scorpio el día de hoy? Una lunación de logros, una lunación excelente, pero una relación también de evaluación. Tengo que evaluar dónde estoy, quiero estar donde estoy, me está sucediendo lo que estoy esperando. Es bien interesante que tengas esas preguntas el día de hoy. Tu carta es el 3 de varas que habla de la apertura. Voy a tener oportunidad de hacer algo, voy a tener oportunidad de avanzar. Y cuando uno empieza a avanzar las cosas empiezan como a aclararse, ¿no? Empiezo a ver las cosas diferente. ¿Qué pasa con Sagitario? Una lunación excelente para un viaje largo, para planificar, para avanzar en lo profesional. Muy buen momento profesional. Y tu carta son los ratones que dice que, que no lo son los ratones, perdón. Son los ratones, pero es el 9 de varas. Que está hablando de cansancio, de agobio. Y ¿sabes qué? También de repente a veces es una carta que dice que estás teniendo como una enfermedad que no le estás dando mucha importancia. Y de repente realmente tenés que ir al médico. O sea que estaría buena una visita al médico el día de hoy o cuando tengas, te hagas tu tiempo. Capricornio. Una lunación de suerte y de oportunidad donde los juegos de azar y la, no sé, la suerte, que yo digo que la suerte no existe, pero como que el universo necesita una excusa para retribuirte. Y hoy es mucho más fácil que eso llegue a vos. Tu carta es el ermitaño que está hablando de que te vas a conectar con algunas cosas de tu pasado. El pasado te espera y de alguna manera hay cosas importantes para hacer. ¿Qué pasa con Acuario? La luna en frente, Acuario. Por lo tanto te vas a ver como fulminado. Muchas cosas que te están observando, muchas cosas que te están juzgando y vos estás cansado. Y tu carta es el 3 de oros. Que el 3 de oros está hablando de la coherencia en el trabajo. Emocionalmente y espiritualmente estoy tratando de lograr mis objetivos en el trabajo. ¿Qué pasa con Pisces? Una lunación que trae un poco de agite y cansancio. Pisces, estás cansado, mañana la cosa cambia, pero chito en boca porque las cosas están bien. Viste que tu carta es maravillosa, la luna un poco ahí. Pero a veces hay que sacrificarse bastante para tener objetivos claros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!